Senti un dolor en mi alma, también en el corazón Senti un dolor en mi alma, también en el corazón Y fui perdiendo la calma, por culpa de una traición Y fui perdiendo la calma, por culpa de una traición Como me duele, como me duele el corazón Por una herida muy fuerte de una traición Como me duele el corazón, como me duele el corazón Por una herida muy fuerte de una traición Tanto que la quise yo, con sinceridad y pasión Tanto que la quise yo, con sinceridad y pasión Pero todo terminó, con una desilusión Pero todo terminó, con una desilusión Como me duele, como me duele el corazón Por una herida muy fuerte de una traición Como me duele el corazón Como me duele el corazón Por una herida muy fuerte de una traición Tanto que la quise yo, con una herida muy fuerte de una traición Esa herida fue certera Me causó preocupación Me causó preocupación Aunque mi copla viajera Me calma esa turbación Me calma esa turbación Aunque mi copla viajera Me calma esa turbación Como me duele, como me duele el corazón Por una herida muy fuerte de una traición Como me duele el corazón 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 Por una herida muy fuerte de una traición Con este golpe central Genuino de mi región Con este golpe central Genuino de mi región Yo me puedo asegurar Que sanará mi dolor Yo me puedo asegurar Que sanará mi dolor Como me duele, como me duele el corazón Por una herida muy fuerte de una traición Como me duele el corazón Como me duele el corazón Por una herida muy fuerte de una traición Como me duele el corazón Como me duele el corazón Por una herida muy fuerte de una traición Como me duele el corazón Como me duele el corazón Por una herida muy fuerte de una traición Por una herida muy fuerte de una traición Por una herida muy fuerte de una traición Hasta la herida muy fuerte de una traición